se agrava mala situación del transporte en cuba sirve de portal congreda por tener conmigo decir defensor de derechos humanos aquí también de ustedes se agrava mala situación del transporte en cuba esto es lo que ha venido trayendo la falta de todo tipo de respeto hacia un pueblo que los también miren en la calle dragones entre galliano y águila esta multitud de personas que viajar pero el transporte cada día se incrementa más las necesidades del sistema que este año me parece que esto va a tener un final porque ya el año está comenzando y mira cómo ha comenzado por lo de cuba es más que decir y es más que saber que la mentira tarde o más temprano se descubre y faltarán cuatro veces más para ver algo que es increíble ver lo que se va a ver cuando llegue ese momento uno que puede ser una sola cosa nada más la paciencia es la madre de todas las ciencias que existen en el mundo entero y ya se agotó la paciencia con la inteligencia del pueblo de cuba es el que alto dirige la razón de ser y vivir un sistema que ha vivido nutriéndose como una garrapada sacándole la sangre hasta un niño salud para el pueblo de cuba libertad patria vida y libertad ¡Gracias!